oye gran mancha verde espera ¿Dónde está la gran mancha verde? ¡Se lleva todas mis cosas! ¡Necesito encontrarlo! Creo que está en la piscina de bolas, necesito buscarlo ¿Estás escondido en la piscina de bolas? ¡Necesito verlo por mí misma! ¿Dónde estás? ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Encontré mi paleta! ¡Sí! ¡La estuve buscando por todas partes! ¡La gran mancha verde la tomó! ¡Lo sabía! ¡Pero bueno! ¡La tengo de vuelta! ¡Debo seguir buscando! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Mi avión de papel! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo tengo de vuelta! ¡Wow! ¡La gran mancha verde se llevó la mayoría de mis cosas! ¡Yo sé que hay más! ¡Oh! ¡Mi peluche favorito! ¡Oh! ¡Te extrañé! ¡Sí! ¡Lo tengo de vuelta! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mi pelota de bolibol! ¡La tengo de vuelta! ¡Encontré todas mis cosas! ¡Pero no puedo encontrar la gran mancha verde! ¡Tal vez salió afuera! ¡Necesito ver! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Escuché que estabas buscando a la gran mancha verde otra vez! ¡Creo que está aquí por alguna parte! ¿Lo has visto? ¡No! ¡No la he visto! ¿A dónde crees que se fue? Creo que está aquí afuera por alguna parte ¡Vamos a buscarlo! ¡Me pregunto a dónde fue! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Shh! ¡A lo mejor está escondido debajo de esa caja! ¡Yo creo! ¡Revisemos! ¿Lista? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Buen trabajo! ¡Lo tienes! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No! ¡No otra vez! ¿Dónde está el cuerpo? ¿Estás segura que este es él? ¡Sí! ¡Estoy segura! ¡Y te digo que había un cuerpo! ¡Es la misma cara! Yo no sé... ¿A dónde se habrá ido? Bueno, tenemos que seguir buscándolo Supongo Bueno, tomaré esto para investigar Ok Ok, tenga buen día ¡Gracias! Chicos, déjenme saber otra vez si había un cuerpo Porque sé que había uno ¿Dónde habrá ido? No puedo esperar para ver la televisión y disfrutar mi día ¡Oh no! ¡Escucho la gran mancha verde! ¡Shh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se está comiendo mis papitas! No voy a dejar que se salga con la suya ¡Oye! ¡Detente! ¡Oye! ¡Detente! ¡Vuelve! ¡Te atraparé! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Dónde estás? Tal vez esté debajo de la manta ¡Yay! ¡Te tengo! ¿Qué? ¡Son solo almohadas! Necesito encontrarlo ¡Yay! Quizás esté aquí ¡Y... ¡Te tengo! ¡Qué! No está aquí Quizás aquí ¡Yay! ¡Me pregunto dónde estará! ¿Dónde está la gran mancha verde? ¡Necesito encontrarlo ahora! ¡Quizás esté por allí! Tal vez esté debajo de esta caja Voy a revisar ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Hola mancha verde! ¿Qué rayos? ¿Dónde está el cuerpo de la gran mancha verde? ¿A dónde se fue? Sé que había un cuerpo también ¿Y dónde están mis papitas? ¡No están aquí! La gran mancha verde debe haberse las comido todas ¡Aaah! ¿A dónde se fue? ¡Aaah! Ok, tengo mis dulces de Halloween Estoy tan emocionada ¡Wow! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Esto es un montón de dulces! ¿Cuál debería probar primero? Estos... Ah, o estos Me encantan estos Mentos No lo sé Hay tantas opciones ¡Oh no! ¡La gran mancha verde ha vuelto! ¡Tengo que esconderme! ¡No! Un montón de dulces de dulces de dulces! ¡Ay! Nom... ¡Tengo que esconderme! ¡Aaaah! Soho! ¡Lo ha vuelto! ¡Oh, no! ¡Se está comiendo mis dulces! Voy a llamar a la policía. ¿Sí? ¿Hola? ¿9-11? Esa gran mancha verde ha vuelto. Te necesito aquí, ahora. Se está comiendo mis dulces de Halloween. ¿Cinco minutos? Está bien. Hasta pronto. Ok, debo seguir escondiéndome. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien aquí? ¡Sí, estoy aquí! ¿Qué pasó? La gran masa verde ha vuelto. ¿Está de vuelta? ¡Pero esta vez me robó los dulces de Halloween! ¿Oh, sí? ¡Sí! ¿Dónde lo viste por última vez? Junto a la mesa. Fui a esconderme en la piscina de pelotas. Vamos a ver. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, aquí mismo. No sé a dónde fue. Se me acabaron los dulces de Halloween. No. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Tres! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Finalmente lo tienes! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Está pesado! ¿Qué? 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 ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué hay aquí? Vamos a ver. Me pregunto qué hay aquí. Sí, yo también. Vamos a ver. Está bien. ¡Mis dulces! ¿Estos son tus dulces? ¡Mis dulces! ¡Has vuelto! ¡Sí! ¡Estos son mis dulces! ¿Entonces se comió tus dulces? ¡Sí lo hizo! ¿Esto es solo una máscara? ¡Sí! ¿Dónde está el cuerpo? Es raro. Nunca lo encontramos. ¿Estás segura de que se comió tus dulces? Sí, estoy 100% segura. Está bien. Tendré que tomarlo e investigar nuevamente. De nuevo. Gracias por llamarnos. Sí, de nada. Disfruta tus dulces. ¡Adiós! ¿Puedo tener una? Seguro. Gracias. Chicos, díganme si hubo una gran mancha verde porque estoy 100% segura de que la hubo. De todos modos, ¡adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado este video. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. ¡Adiós!